Saludos, saludos, buenos días a la gente del Flaco Pollo RD Buenos días Se llama Echándole Comida a la Cometripa Echándole Comida a la Cometripa, hoy es jueves 18 de agosto del año 2022 Condiciones para todos Los bendiga A la uno Vamos a enseñarles los mediasangres Los mediasangres Los escritores de aquí vamos a enseñarles los mediasangres Y ahora, Echándole Comida a los mediasangres Los asiles mediasangres Tengo como 20 pollos amarrados Vamos a enseñarles los mediasangres Vamos para allá Que ya lo conocen Vámonos para allá Para allá Sáquense Son hombres Miren los mediasangres Miren como están ellos ahí Nada más paran el percueso Estos son pollitos que se ven que se pueden jugar fácil, media sangre Vean Vean Se pueden jugar Ya los que salen así más robustos Para seguirles refinándolos O sea, que ahí vienen los nietos De ellos Miren Cuando yo crezcan que desarrollen Serán unos pollos hermosos Hermosos Miren que polla también esa mediasangre Me dijo el maestro de los orientales Y aquí de revés Que a estos pollitos hay que darle maíz O vamos a darle maíz Que estos pollitos tienen que comer maíz Porque Ellos son animales que Comen más de lo normal O sea, de lo normal a lo de nosotros A lo liso Gracias a A Donny Cordero Boca Chica Él adquirió un parcito ya Una hembra y un macho De estos mediasangres Mañana voy a mandar dos para San Pedro Un par más para San Pedro de Macorí Y va otro par más para Baní Para Baní La gente Haciendo lo que tiene que hacer Inventar Probar No llevarse de la gente La gente Muy negativo Y que se lleva de opinión En esto de las aves Fracasó Esto hay que probar Quitar Poner Probar Te voy a sacar el gallo Ya Tú no Sentar el papá aquí Él no come Ni deja comer Buenos días mi gente Aquí dejamos el videíto Tranquilo quieto Chaito Paso feliz El día Chaito 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 Chaito